Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Celebridades, un verano junto a ti. Continuamos, si querés seguirme, seguime, ¿sabes dónde? Aquí, arroba Marcelo Acosta PY en el Instagram, ahí está, arroba. Arroba Marcelo Acosta PY. Perfecto, bueno. Ahí está, te de tus redes, ¿cómo son? Contame. Arroba las franqui. Arroba las franqui, sí. Con QI. Con QI, sí. Sí, con QI. Ahí salió, abuelo algo ahí, no sé qué era así. Un bichito. Un bicho, sí. Un bicho de luz, no hay problema. Estamos muy iluminados. Somos seres de luz, diría una conductora, saludos. Somos brillantes. Sí, tenemos mucha luz acá. Bueno, contame tu época de cantante. Seguí cantando de hecho, ¿verdad? Hasta hoy día. O sea, no, es una época. Yo, desde chiquitita, me gustó la música. Me acuerdo que desde los cinco años, por ejemplo, yo registro temas desde los cinco años, temas de música. ¿Desde los cinco? Desde los cinco. Y entonces, cuando yo estaba más o menos en cuarto grado, le dije a mi papá, yo por mi cumpleaños no quiero otra cosa, quiero que me regales. ¿Una guitarra? Y el otro, mamá veo todo así, ¿verdad? ¿Tu papá, sí? Sí, mi papá. ¿Y tu mamá qué dijo? Y nada, hasta ahí nomás, lo que sí que en sexto grado recién yo logré que mi papá me regalé una guitarra. Y obviamente... Sí, porque las niñas no podían tocar la guitarra, era bohemio. No, andaba en bicicleta, esa onda, ¿no? Totalmente. Mucho que vertinaje ya. La gente de bohemia no podía. Igual lo que sí que cuando tuve mejor alumna, fui mejor alumna, mejor dicho, en sexto grado, me regalaron la guitarra. Ay, por fin llegó. Por fin llegó la guitarra, yo dormía con mi guitarra, olía la madera de mi guitarra. En serio, como un libro nuevo. Por eso te digo, yo soy música, pero de alma, ¿entendés? ¿Cuál es mi fuerte? Yo te estoy diciendo, no, es que yo quiera salir a cantar y que me vean cantando, no, no es esa onda. Yo siento la música y siempre soñé ser una guitarrista allá en el fondo, ¿verdad? Y pertenecer a una banda que va de gira por Europa, por ejemplo, ¿verdad? Ay, mira. Entendés, por eso te digo, es otro tipo de bohemia, no es esa que va a salir a cantar, digamos. No, 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 es esa. No, es cantante de bar. No, y aparte que me encantan las peñas, me encanta, yo te puedo amanecer tocando guitarra, me encanta sacar los temas, sacar las notas. Ay, mira, acá en el Club de Marte hay Marte de Peña. Tengo mucho, pero mucho oído, eso sí, lo digo con mucha humildad. Ese es mi único fuerte, ¿verdad? Sí. La vocecita normal. ¿Normal? Sí. Pero también lo vinculcaste mucho a tu hijo, porque también tu hijo es como voz de músico. Exactamente. Los dos. Los dos, ¿verdad? Sí. El más chico sí que es percusión. Es percusión, sí. Y ellos obviamente me superaron, ¿verdad? Claro, pero eso es genial, que tengan en los genes ya eso, ¿verdad? Sí, yo ya traigo a mi papá que le gustaba el piano. ¿Tu papá, sí? Sí, mi papá. Tu papá era un famoso piano. Pero con eso se nace, Marte. Sí, yo creo que sí. Así como, no sé, tu amor por los medios, por ejemplo. Claro. Bueno, es así. Sí, yo una vez también intenté tocar el piano, o sea, aprender piano, ¿verdad? Y me dijeron que tengo los dedos torpes, entonces. ¿Qué clase era tu profesor? Y uno se era muy duro, ¿verdad? No toques más, ¿verdad? Qué matamación, ¿verdad? Nunca me había periodismo, ¿verdad? No quería hacer, ¿verdad? Así fue de dura mi vida. No, pero, por lo visto, como decís vos, vos disfrutas de lo que haces tus amigos. Sí, totalmente. Ellos cantan, yo estoy feliz, ¿verdad? Yo tomo agua, ¿verdad? No, alcohol. Agua. No, agua, sí. Agua porque alcohol, ya. Seguro. Obviamente. Yo también, ya vi la luz, ¿cómo? Como tanta gente, sí, sí, sí. La pandemia me cambió. Seguro. Bueno, qué fabuloso eso. Y esto de la música lo haces como hobby, ¿verdad? Sí, como hobby. No, es que está incorporado a mi ser, ¿entendés? Pero nunca se te dio por ser profesional en todo, dedicarte a eso de la música. No, la verdad que no, pero sí voy a grabar. Mi materia pendiente es grabar un par de cinco o seis canciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo escrito un montón de letras, un montón de letras así, así nomás, sin norte ni sur. Y después me parece que desde diez años hice una canción y ahora le pusimos letra música y ya tengo una canción, después de mucho, tengo una canción mía. ¿Cómo se llama? ¿Puedo contar cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la música? Sí, no estoy. No estoy. Sí, sin voz no estoy. No estoy, sin voz no estoy. Qué bueno. Sí. Inspirado en algo. Profunda. Profunda. ¿Cómo vas a pensar? ¿Le dedicaste a alguien? Sí, sí, sí. Totalmente dedicada. Me encanta. No voy a mirarle a nadie. No, mírase. Pero por suerte ya está, ya volvió. Eso es genial. Claro. Tengo a ti, quiero que mires algo, mirá. ¿Quién está ahí? Es la Frankie de cuando tenía, ¿cuántos años ahí? Total. En serio, mirá qué divina esa nena. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Un año? Ocho meses por ahí tenía. Sí, ocho meses. Y él es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Y a esa niña, la Frankie, que va a crecer, si volviéramos al pasado, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a ella para el futuro? Ay, que sea más lanzada y que comience más temprano en ciertas cosas. Sí, que comience más temprano en lo que le gusta, en esta profesión, por ejemplo, le diría. Que comience más temprano y que priorice sus sueños. No tanto darse todo a los demás y no priorizarse ella. Sí. Eso le diría. ¿Y que disfrute más de alguien en especial? ¿Una abuela o un abuelo? ¿Te extrañas? La verdad que yo disfruté. Abuelos casi no tuve. No tuviste, abuelo. Casi no tuve, pero de mis padres sí se fueron muy jóvenes, pero los disfruté a mi manera, ¿verdad? Sí. Pero eso le diría, ¿verdad? Que sea un poquitito más lanzada, un poco más cara dura. Sí. Y le daba también la foto de tu mamá por ahí, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí. Si por ahí tu mamá estuviera hoy, ¿qué le dirías? Gracias. Sí. Porque me enseñó... Mi madre era totalmente opuesta a mí. Para comenzar me día 1,55. Chiquitita. Chiquitita. Sí. Perfil bajo. Me enseñó la discreción. ¿Aquita? Sí. Una ternura, una madraza totalmente sencilla, humilde. Esa soy yo. ¿Eso es tu mamá? Sí, esa soy yo. Y tu tío, ¿verdad? Y mi tío, exactamente, que vivía en el Uruguay. Sí. Y si tu mamá estuviera hoy aquí contigo, ¿qué consejo le pedirías? ¿Qué consejo le pedirías? A veces falta la mamá, siempre falta. ¿Qué consejo le pediría? Sí. Que me enseñe a ser más pacífica y a no ser tan impulsiva. Yo soy muy impulsiva. Sí. Y ella tenía una paz... ¿Cómo se dice eso? Un autocontrol increíble tenía. Sí. Sí. ¿Y te falta eso? Eso me falta. Te falta mucho. Sí. Sí. Gracias por esos recuerdos. Gracias a vos por hablar de tu mamá. De verdad, no. Una madraza tuve, la verdad. La verdad que sí. Y un papá también. Mi papá un poco más gilombero, ¿verdad? Sí. Tu papá heredaste lo artístico. ¿Y tu mamá qué heredaste? La discreción, no meterme en la vida a la gente. Más o menos que tome, eso sí. Claro. En ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Ahora, la impulsividad no puede... La paz que ella tenía, eso no puede heredar de ella, ¿verdad? Eso no. Sí. Y si hoy, bueno, tenemos muchos televidentes aquí que nos ven, ¿verdad? Gente joven que arranca en los medios por ahí, ¿verdad? Y quiere aprender de una grande como vos en la radio. ¿Qué consejo le darías a esa gente que hoy está arrancando en medios? De alguien que ya está como vos hace 25 años y es una leyenda en radio. Una de las mejores voces del Paraguay. ¿Qué le dirías? Gracias a mi Marte. Yo le diría que sea lo que ella es o lo que él es. Que sea auténtica. Que lo que más llega al público es ser auténtico. Que eso se siente a través del micrófono. Increíble. Yo estoy mal y por más amorosa y sonriente que yo me ponga, la gente así al toque me casa de que yo no estoy bien. Y así nomás. Entonces cuando vos sos totalmente, digamos que... Transparente. Transparente y auténtico o auténtica, eso te llega. Y la gente quiere eso. La gente quiere la verdad, la sinceridad. Sí. La autenticidad. Claro. En el camino al éxito siempre hay gente que por ahí dice, yo quiero ser como Tere Franco, ¿verdad? Y por ahí te pasó alguna vez que escuchaste alguna en radio con tus mismos tips, tus mismos... Sí, la verdad que sí. Ocurre, sí. La verdad y me encanta, me encanta, me encanta porque la verdad que nosotros con Dorma empezamos esa manera de hacer radio. Claro. Así descontracturada y ser lo que uno es y no ser todo estudiado y qué sé yo. Sí. Toda esa onda. La verdad que sí. Y eso, ese sería mi consejo. Claro. Pero pueden haber muchas copias, pero ninguna como la original. Claro que no. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, esto es para vos, te envío la gente de Verma y Flores, ¿sí? ¡Guau! ¡Qué lindas flores! 25 años de trayectoria, no te cumplen todos los días, así que felicidades por eso. Sí, se amaneo. Sí, y que vengan muchos años más en la radio, ¿sí? Muchísimas gracias, qué lindas flores. Sí, me las envío. La gente de Verma y sí, y tenemos un regalo para vos para hacerte peinado, maquillaje, que es maquillaje de visajismo, que es un maquillaje espectacular, ¿sí? Ah, qué bueno. De la gente de Más Bella que te envía este gift card, digo bien, así que bueno, te envía y seguía. Bueno, Tere, un gusto que estén en el programa hoy. Igualmente. Uno no al tenerte aquí. Feliz de 25 años de carrera, que sigan muchos más. Muchísimas gracias, la verdad que creo que son medio más, ¿eh? No quiero equivocarme, así que 25 y un poco más. Y un poco más. No quiero pecar de mentirosa. ¿Y qué te digo? Te agradezco un montón. No, a vos. A vos y que sigas inspirando a muchas generaciones más con tu talento. Dale, ojalá. Ojalá que sigamos inspirando. Sí, gente como vos, son leyendas, son iconos de la radio, así que éxito con todo lo que hagas y felicidades por todo. Ah, dice que te va a llegar la invitación del casamiento. Espero, espero, a todo el equipo. Ahí, uno que yo soy ya dijo, así que ponele la firma, no me voy a hallar. Para tomar el anillo, Silvia. ¿Y el anillo para cuándo? Ah, sí. La próxima vez que venga, me contas. Voy a tener que mostrar. Sí, saludos. Bueno, muchísimas gracias, gente. A todos ustedes. Gracias por la buena onda. Pasé re bien. Por eso luego vine. Porque yo dije, bueno, yo dije, con Marce, yo te conozco. O sea, te siento. Yo soy muy de sentir la vibra de la gente. Sí, 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 yo sé. Y bueno, Geminiano, yo te sentía a vos. Así que dije, bueno, yo me voy a ir con Marce porque Marce es re buena onda y su equipo también, Laurita. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta cualquier otro momento. Cuando quieras, tú pasas. Andale, mi corazón. Gracias. Y ustedes también pásenla bien. El próximo momento hay muchos más aquí en Celebridades. Muy buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Celebridades. Un verano junto a ti. Es presentado por Oscar Santos Propiedades. Jam. La marca que quiere la gente. Club Deportivo Sajonia. Celebridades. 2021. 什麼聲. Enrique. 0, perdón. Espaldito. Lo Напara. Enrique. Ya. Enrique. Enrique. Todoiked anything. Paraเจries. Descarb Autobemanditos. opt teléfono. einige días. Gracias.